No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas. ¿Y tus pecados? Sí, mis pecados. Esto es un confesionario, no lo olvidemos. No lo olvido. Voy a tener que inventar muchos pecados. María Luisa estaba bastante agarrada a ese texto, porque era un texto bastante feminista, pero no se los veía haciendo el amor. Yo sentía que si no se mostraba a esta pareja teniendo un contacto físico muy fuerte, no estaba la historia, porque ¿cómo se escapa esta niñita de su casa y se va a vivir con un cura si no es porque hay algo visceral? También esa escena, que es una escena que se hace en el rancho, se me ocurre a mí. La llamamos a María Luisa y le hacemos la escena. Y nos mandamos la escena de la mesa donde hacemos el amor. Y a partir de ahí fue como otra energía alrededor de la película, porque parecía que se estaba haciendo algo medio light, de época, y aparecieron los cuerpos, apareció el amor. Ella tenía esa capacidad de poder ver y dejar lo que a ella no se le había ocurrido, que no todos los directores la tienen. y y y Gracias por ver el video.